Este fin de semana, desde las esquinas de Moreno y Entre Ríos, le mostramos algunas opciones de regalería que ofrece Farmacia Anastasi para estas fiestas que se aproximan. Alternativas que pasan por este reloj de pared con estructura de metal, ideal para un quincho o ambiente country, o por fanales de hierro y vidrio que se amoldan al estilo rústico o ambientación campestre. ¿Qué le parece este centro de mesa con tres portabelas? Una linda opción para regalar o regalarse en estas fiestas o estos objetos de cerámica artística, jarrón y potiche de tendencias vintage en matices de rosas y verdes. ¿Por qué no incluir objetos del reino animal en la decoración del hogar? Caballos que simbolizan la fuerza vital, elefantes que representan buenos augurios y ciervos que se asocian a la fertilidad. Más objetos de cerámica artística y lurex se suman a esta vista. Cerramos la presentación de este fin de semana con fraperas de hojalata con asas rústicas, indispensables para enfriar bebidas en las próximas reuniones familiares.